Muy buenas tardes, muy buenas noches, acercándonos ya al fin del año civil. Nos aproximamos también a contemplar, a revivir, a resignificar este misterio central del cristianismo que es la Navidad, en un año que sin duda ha tenido para todos notas muy especiales. Hemos atravesado un año con muchas angustias, dolores, enfermedad, muertes, impotencias, incertezas, fragilidades varias. Y creo que la revelación cristiana, el mensaje de Dios a través de Jesús, tiene que intentar decir una palabra en cada una de las situaciones y épocas distintas que vamos viviendo. Me preguntaba entonces cómo pensar el misterio de la Navidad, cómo contemplarlo, a partir de este gran marco de fragilidad en que hemos vivido este año que va terminando. La gran verdad que habla de la encarnación según el evangelista Juan es, el verbo se hizo carne y puso su tienda entre nosotros. Y decir que el verbo se hizo carne es decir que se hizo humanidad, que se hizo historia, que se hizo fragilidad. Desde el horizonte, pues, de la fragilidad, los voy a invitar a que nos asomemos juntos a contemplar el misterio de la Navidad a través de la gráfica del pesebre, o lo que llaman en otros lugares el Belén, que probablemente muchos de ustedes ya habrán armado en sus casas. Y lo voy a invitar contemplando algunas de las figuras principales en lo que tiene de lenguaje simbólico cada uno de estos personajes, el ángel, el niño, María, los pastores, los magos. Y digo en lo que tiene de simbólico porque me permito hacer una aclaración previa a esto que si bien quiere ser una reflexión espiritual, tiene una nota teológica, bíblica, importante, para no equivocar el mensaje que nos quieren dar los evangelistas. Y es esto. En muchos relatos de la Biblia, de un modo particular en estos, los relatos de la infancia de Jesús, no todo es histórico, pero todo es verdadero, podríamos decir. Me explico. Difícilmente podamos determinar con rigor científico qué cosas ocurrieron y qué no ocurrieron en aquella aldea de la Palestina hace dos mil años atrás. Me refiero al rigor histórico que podríamos intentar determinar, no sé, cuándo pasó tal acción en Argentina, o en Panamá, o en Chile, en Bolivia, o donde fuera. No es histórico en el sentido, por tanto, positivo del término. Pero eso no quiere decir que el relato del texto evangélico no sea verdadero. Es decir, es verdadero en cuanto al sentido de aquello que nos quieren comunicar. Y creo que esto es una priori, si me permiten la expresión, importantísimo, porque si no muchas veces nos quedamos con lo romántico que puede tener, por ejemplo, en la escena de Belén, con el niñito, ahí entre las pajas durmiendo, los animalitos, los angelitos cantando, unos pastorcitos tiernos que llegan, reyes generosos que traen regalos, y nos hacen olvidar el mensaje, yo diría hasta, subversivo, zarandeador, que tenían los relatos, sobre todo de Mateo y de Lucas, cuando lo escribieron para sus comunidades, y que también tiene que tenerlo para nosotros hoy, porque también los evangelistas escribieron los relatos sobre la vida de Jesús para nosotros hoy que los volvemos a leer. Por tanto, resumo, es importante cuando nos acercamos a leer la Biblia y de un modo particular a los relatos de la infancia de Jesús de Nazaret, saber que no todo es histórico, en el sentido positivo del término, pero sí es verdadero en el sentido del mensaje que quiere hacer eco en nuestro corazón. Tengámoslo presente. Ahora bien, contemplando uno de los personajes que solemos poner en nuestro Belén, en nuestros pesebres, y que aparece en el Evangelio, que son los ángeles, me quiero detener porque creo que esto va a dar la atmósfera de las ideas que quiero compartir con ustedes hoy. Los ángeles que quizás también estará, no sé si de más o no, repetirlo, no me refiero cuando hablo ángeles a unas criaturas en rubia, en ojos celestes, que no caminan, pero vuelan porque tienen ángeles, aunque no tengan sexo, etcétera, etcétera. El ángel en la Sagrada Escritura siempre es el mensajero de Dios, el que habla en nombre de Dios. Y en realidad, si lo reducimos bien, el ángel es la voz misma de Dios. O sea, lo que el ángel dice es lo que Dios está diciendo de alguna manera, aunque no sea en sentido material. Porque ustedes saben, como estudiamos por el Catecismo, que los ángeles son seres espirituales espirituales con alma y sin cuerpo. Por lo tanto, si no tienen cuerpo, no tienen cuerpo material, los ángeles no tienen boca, no tienen cuerdas vocales, no tienen lengua, no tienen pulmones, y por lo tanto, no pueden hablar materialmente. De todas maneras, esto sería el plano histórico, en el plano simbólico del mensaje, es importante lo que Dios dice a través de los ángeles en Belén, a los pastores en concreto. Alégrense y no tengan miedo. Este es el primer gran mensaje o el envoltorio de todo el mensaje que tenemos en Navidad. Alégrense, no tengan miedo. Esta voz tan importante de los ángeles al inicio de la vida de Jesús, en Navidad, se vuelve a escuchar en la tumba, en las apariciones, al final de la vida de Jesús, en su pasión, muerte y resurrección. El ángel, Dios vuelve a decir, alégrense, no tengan miedo. Esta es sin duda una de las frases que yo quiero dejarles para que ustedes mediten, porque lo importante es lo que ustedes pueden reflexionar, contemplar, a partir de estas claves, ideas que yo quiero compartir con ustedes. Pero a ver, ¿cómo les resuena esto? A cada uno de ustedes, Dios les está diciendo hoy, alegrate, no tengas miedo. Y claro, que en el contexto del año complicado que vivimos, de tanta fragilidad, de tantos temores, de tantos insentidos, que Dios me esté diciendo a mí y a vos en esta Navidad, a pesar de todo, alegrate, no tengas miedo, ¿cómo repercute? Y esto será distinto en el corazón y en la vida de cada uno de nosotros. Por lo tanto, esto es una pregunta que nos tenemos que hacer individualmente. ¿Yo? ¿De qué me tengo que alegrar? ¿De qué me puedo alegrar a la luz de la fe después de este año? ¿Respecto de qué Dios me está diciendo no tengas miedo? Es una pregunta personal que debemos responder personalmente. Sin duda, hablando ahora en líneas más generales, a mí me resuena mucho esto, lo del ángel no tengan miedo, porque lamentablemente durante mucho tiempo las religiones en general y la cristiana en particular y nuestra iglesia católica más en particular aún, muchas veces ha predicado y formado en la cabeza y en el corazón de los creyentes una imagen de Dios que da miedo, que da terror. Cuando Dios aparece, el hombre tiembla porque te está vigilando, porque te puede castigar, porque te puede mandar al infierno por toda la eternidad. Es terrible, ¿no? De toda esta imagen de Dios se ha derivado lo que se llama una pastoral del miedo que tanto daño ha hecho a la fe, ¿no? Cumplo, voy a misa, me porto bien, porque si no, ¿qué es lo que me puede pasar? No terminamos de movernos por convicción y por amor, sino por temor. Por lo tanto, digo, esta frase de los ángeles ojalá que les quede repicando en la cabeza y en el corazón durante todo este tiempo de Navidad. Alégrense, no tengan miedo. Y esto es lo que dicen entonces los primeros personajes que quiero contemplar en Belén. Si desviamos después la mirada a lo que es el protagonista de nuestros pesebres, nos encontramos con el niño Jesús. El niño Jesús. Y si hablamos de la cuestión del miedo y la fragilidad, fíjense qué interesante. Los ángeles, cuando le hablan a los pastores, le dicen que el signo que les ofrecen para que encuentren al niño Jesús cuando vayan hacia la aldea de Belén o de Nazaret, da lo mismo, le dice el signo es este. Van a encontrar un niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. Un triple signo. Un bebito fajado con trapitos y sobre una cuna que era el comedero de los animales en aquella época. Ahora, fíjense dos cosas. Si uno toma literalmente que esto es un signo, es un signo que no nos lleva a ninguna parte porque imagínense de la ciudad o del pueblo donde sean ustedes que se les aparezca un ángel y les digan miren, ha vuelto a nacer Jesús, ha vuelto a nacer el Mesías y el signo es este. Van a encontrar un bebé en pañales en una cuna ¿un signo de qué? Eso no me dice nada. ¿Cómo hago para encontrarlo? Tengo que ir casa por casa de todo el pueblo, de toda la ciudad para ver dónde hay un bebé envuelto en pañales recostado en una cuna y probablemente encontraré más de uno si voy casa por casa. Evidentemente si lo tomamos literalmente es un signo que no conduce a nada. Es un signo que no dice, es un signo que no significa. En cambio, si tomamos el sentido simbólico y profundo que probablemente Lucas nos quiso transmitir con esto, está diciendo miren, el signo del Mesías el signo que asume Dios en la carne de Jesús y nunca abandonará es el signo de la fragilidad, de la pequeñez, de la impotencia, de lo oculto, de lo sencillo. Porque fíjense que hay de más inofensivo, de más impotente, de más frágil que un bebé recién nacido. ¿Qué hay? Evidentemente esto nos da vuelta desde el vamos ya a todas las ideas que nosotros tenemos de la revelación y de nuestras expectativas mesiánicas y de dónde buscamos al Salvador en nuestras vidas. porque acá se nos está ofreciendo a través de un niño envuelto en pañales recostado en una cuna. Creo que desde el inicio lo que plantean los evangelistas es hacernos pensar en una de las grandes pasiones que atraviesan a todo el ser humano y a todos los seres humanos de ayer y de hoy, de todas las culturas, que es el tema del poder, el tema del poder. Todos estamos atravesados, movilizados, tentados constantemente por el poder. Y Dios, aquel a quien tradicionalmente las religiones, los hombres, las culturas han pensado como el omnipotente y que todo lo puede, comienza a revelarse en Belén en la impotencia. La omnipotencia podemos decir se pone entre paréntesis, Dios la deja a un lado y asume la impotencia y desde la impotencia intentará hablarnos, invitarnos, seducirnos. Y frente a la impotencia de Dios libremente asumida se encuentra y choca la prepotencia del hombre que ya comienza a hacerse ver en los primeros días en Belén. Los poderosos de turno del poder político y del poder religioso que quieren saber bien qué es eso, dónde está, cómo manejar. En Belén entonces quiero decir se pone en juego esta gran pasión del hombre. La omnipotencia, la impotencia y la prepotencia entran en juego en Belén. Y quizás nos dan una clave de por qué a lo largo de toda la historia de la revelación más en concreto de la vida de Jesús ayer y hoy de nuevo ha costado al hombre reconocer y encontrarse con el Mesías. ¿Por qué? Porque los hombres lo buscamos en el poder y Dios se revela en la fragilidad. Dios se revela en la fragilidad comenzando por la fragilidad de un niño y el hombre siempre lo busca en lo espectacular en lo milagrero en lo poderoso en las luces en las grandes estructuras en las grandes instituciones en las hermosas vestiduras repito el hombre lo busca en el poder en lo poderoso en lo espectacular y Dios elige el camino de la fragilidad quizás por esto quizás por esto el evangelista Juan al lado de la frase a la que hice referencia del prólogo el verbo se hizo carne y puso su tienda ante nosotros dice y vino a los suyos y los suyos no lo recibieron una frase durísima y Juan a la comunidad a la que le está hablando a la que le está predicando dirigiendo el evangelio le dice mire Jesús vino a ustedes y ustedes no lo conocieron no lo reconocieron no lo recibieron lo rechazaron a mí me venía a la mente aquella afirmación del filósofo danés Soren Kierkegaard cuando decía si Jesús volviera a nacer lo volveríamos a crucificar análogamente podríamos decir si Jesús volviera a nacer lo volveríamos a desconocer a no encontrar a rechazar vino a los suyos y los suyos no lo recibieron porque hoy los suyos somos nosotros los cristianos de alguna manera y Jesús sigue viniendo sigue viniendo y quizás no lo encontramos no lo conocemos no lo reconocemos o lo reconocemos y no lo aceptamos frase durísima digo del evangelio del prólogo de Juan que tiene que invitarnos a pensar y este Juan decía que afirma que el verbo se hace carne se hace historia se hace fragilidad humana se hace contingencia implica un montón de cosas yo solo una pista para que pensemos cuando Juan dice que el verbo se hace carne está diciendo que se revela en la carne humana es decir Dios se muestra en la humanidad y en una humanidad frágil como la tuya y como la mía y una humanidad que tiene que hacer proceso que tiene que caminar que también siente miedo que probablemente habrá sentido a los ángeles que también a él le decían alegrate Jesús no tengas miedo adelante que tiene que buscar que tiene que decidir y es una carne con una nota diría yo muy particular es una carne marginal Dios comienza a hablar desde el niño de Belén en los márgenes porque Israel era un pueblo una cultura marginal dentro de las grandes culturas del Mediterráneo del Oriente Medio Israel por supuesto no era Roma no era Grecia ni Egipto ni Asiria ni Babilonia ni Persia las grandes civilizaciones de aquella época Israel era un pequeño pueblo bastante insignificante y Dios elige ese pueblo y dentro de ese pueblo elige nacer en una de las tres provincias ustedes saben consideradas de segunda en la Palestina de la época en Galilea al norte y dentro de Galilea en una de las pequeñas aldeas Belén un cacerío donde Jesús nace y crece y nace y crece desde una familia también marginal laical por supuesto no pertenece a la casta sacerdotal pobre itinerante de escasa cultura o sea es significativo darse cuenta que en Belén en Belén Dios asume la historia pero asume la historia desde los márgenes sin duda para hablarnos a todos a todos los que también estamos en el centro y arriba pero habla desde los márgenes con lo cual de alguna manera nos comienza allá a mostrar desde el inicio ciertas preferencias de Dios si me permiten la expresión y diría este hablar de las zonas marginales que nos muestra el niño de Belén una constante de lo que será también la prédica de Jesús de que él prefiere habitar los espacios de irredención los espacios de fragilidad de irredención marginales más que en los templos que es donde nosotros estamos acostumbrados a buscarlo a Dios sobre todo en los templos en los templos y Belén ya nos dice que Dios prefiere más bien habitar los espacios de irredención los espacios de irredención de mi corazón personal de mi historia de la historia de mi sociedad de mi familia de mi cultura de mi comunidad eclesial Dios habita los espacios de irredención para desde allí ofrecernos la salvación y termino esta primera figura aclarando un poco esta palabra porque son las palabras más importantes y peores entendidas dirío yo de la religión cristiana toda religión sabemos se presenta como salvadora pero en el cristianismo el tema de la salvación creo que se ha dado muy malas interpretaciones no quiero ponerme a ahondar en este lado solamente decir algo que se me ocurrió a ver cómo traducirlo en este momento de reflexión y me dije para mí mismo la salvación tiene ante todo ante todo una significación positiva y es esto la salvación nos propone nos propone consiste en comer en amar y en creer la salvación que Jesús de Nazaret nos propone y que comienza en Belén es mostrarnos lo importante que en el proceso de humanización que es la salvación el proceso de humanización es muy importante y tan importante comer como amar y como creer ¿qué quiero decir con comer? me refiero a las necesidades materiales físicas primarias corporales si ustedes ojean rápidamente en los evangelios van a ver que Jesús se preocupa mucho del bienestar físico de la gente de que coma de que esté sano podríamos decir de que tenga educación sanar enfermedades curar lisiados etcétera etcétera que coman que no pasen frío el techo el trabajo las necesidades corporales son muy importantes forman parte de la salvación ahora bien tan importante como comer es amar amar y ser amado amar y ser amado se puede morir por falta de pan y por falta de cariño y en esto Jesús también fue recurrente a lo largo de su ministerio intentando devolverle a las personas la dignidad que le fue robada Jesús no concede la dignidad a nadie porque la persona la tiene pero alguien se la robó y Jesús se la devuelve vos sos importante sos digna de ser amada amado y de amar y en tercer lugar creer porque creo que tan importante también como comer y como tener cariño relaciones afectivas sanas y buenas es poder creer en algo en una trascendencia en algo en algo que está más allá en algo o en alguien que para nosotros por supuesto es un Dios que es padre por eso Jesús se preocupa de lo primero de lo segundo pero también de esto de mostrarnos que tenemos un Dios que no tiene que darnos temor que nos acoge que nos abraza que nos acompaña que está antes durante y después de nuestro camino por eso el niño de Jesús nos dice no tengan miedo alegrense yo me animé a asumir también su carne su fragilidad y a hacer camino hagan camino buscando en libertad como lo hice yo la segunda figura y seré más breve ahora María María de Nazaret me gusta mucho decir María de Nazaret porque como escribía hace un tiempito en el blog que tengo por ahí en Religión Digital yo decía me parece que mucha de la de la piedad mariana y de la predicación mariana de la catequesis mariana que hemos formado a lo largo de estos 20 siglos en la iglesia tiene muy poco que ver con la María real con la María histórica de la cual evidentemente aparte sabemos muy pocos datos muy poco ahora en los evangelios de María y hemos terminado formando una imagen de María de la Virgen María Inmaculada como una mujer totalmente alejada del común de los mortales distinta entonces una mujer en todo caso digna de ser adorada pero no de ser imitada porque es una mujer que no vive como nosotros que no pare con dolor como nosotros que no sufre la muerte como nosotros que no sufre las dudas como nosotros y creo que esto no es así creo que esto no fue así por eso quiero decir dos cositas de María en primer lugar evidentemente María ocupó un lugar especial en el plan de la salvación no voy a ir por este lado pero cuando hablamos de Belén y pensamos en Belén casi obligadamente tenemos que hacer referencia a una escena que el evangelista Lucas pone un poco de tiempo antes que es la llamada anunciación donde en la letra del evangelio se le aparece un ángel a María y tienen un diálogo como dije hace un momento los ángeles no hablan porque no tienen boca porque no tienen lengua porque no tienen cuerdas vocales esto no quiere decir que María no haya discernido en un momento escuchado en su corazón lo que Dios le pedía lo que ella intuía pero esto es otra cosa lo que presenta Lucas y tal como lo presenta Lucas es lo que en la Biblia se llama un género literario la Biblia está llena de géneros literarios los salmos las poesías las metáforas las comparaciones las parábolas las bienaventuranzas son esquemas literarios para intentar decir algo no quiere decir que esto haya sucedido tal y como se presenta en la letra del relato de hecho si nosotros hacemos una ojeada a la Sagrada Escritura vamos a ver que aparece el mismo esquema de esto que llamamos relato de anunciación en muchos otros personajes de la Sagrada Escritura donde se da el mismo esquema que sucintamente es este aparece un mensajero celeste un ángel después la reacción del personaje que es de miedo de temor de confusión después viene el mensaje de parte de Dios después viene el pero la objeción de yo no puedo yo no sé de la persona y luego un signo confirmatorio mirá fíjate que este esquema digo que es el esquema que siguen los relatos de la anunciación se repiten a lo largo de toda la Sagrada Escritura y de todo el texto este de Lucas que habla de la anunciación a mí lo que sí me parece más histórico y más verdadero es la frase con la que termina el relato Lucas dice después de presentar esta aparición este diálogo pin, pum, pam y el ángel se alejó y el ángel se alejó es sumamente sumamente decidor provocador me parece esta frase yo creo que lo que Lucas sin duda esto es una interpretación sin duda lo que Lucas está apuntando es decir miren por más que en un momento María haya tenido la consolación de un ángel y alguien que la confirmó en su vocación después de ese momento de luz en su discernimiento el ángel se alejó y el ángel no aparece nunca más en la vida de María según los relatos del Evangelio ni siquiera al pie de la cruz para sostenerla ante el dolor mientras contemplaba el desangrarse y el morir y el agonizar de su hijo amado y el ángel se alejó la vida de María la vida de María de Nazaret como la vida de cada uno de nosotros es una vida sin ángeles puede que tengamos por momentos iluminaciones certezas momentos de gracia muy especiales que hasta quizás nos cuesta verbalizarlo ponerles palabras pero son momentos muy puntuales esporádicos la mayor parte de nuestra vida como cristianos como creyentes es una vida de fe díganme a ver alguno de ustedes durante este año tan duro que está terminando ¿se le aparecieron muchos ángeles para consolarlos? claro que si yo creyera que la vida de Jesús o la vida de María es una vida constantemente con los angelitos consolándolos yo tengo derecho a decirle a Dios y a mí ¿por qué no me mandas un ángel? que me tranquilice en medio de esta situación que me acaricie el alma que me sostenga que me diga que todo esto vale la pena por eso es importante por eso es importante subrayar que ni la vida de Jesús ni la de María ni la de Francisco de Asís ni la de nadie es una vida rodeada sostenida por ángeles y el ángel se alejó y un poco creo que en esta línea podemos relacionar una frase que los evangelistas ponen en medio del deseo del relato de Belén cuando ante la actitud de los pastores Lucas dice que María guardaba y meditaba todas estas cosas en su corazón es bellísima la frase María guardaba y meditaba todas estas cosas en su corazón esto creo que da pie para pensar bueno a ver María no es que tenía todo claro no sé que habrá sentido en el momento de la enunciación pero a ver comenzaba a no entender demasiado a este Dios a su llave y quién era ese niño y qué iba a pasar y qué iba a hacer las guardaba en su corazón y las rumiaba las mesticaba y durante los años que duró la vida de María no sabemos cuánto pero probablemente seguramente sobrevivió a su hijo por lo tanto durante los 40 50 años no sé que vio María y no sé si a los 15 años habrá dado la luz durante más de 30 años tuvo que meditar masticar las cosas rumiarlas rezarlas para tratar de entender a Dios y sin ángeles y sin ángeles por eso María también nos dice alegrense no tengan miedo no tengan miedo a caminar como caminé yo en la fe no tengan miedo a dar a luz a Jesús aunque muchos no entiendan no tengan miedo si algún momento se sienten solos porque Dios está alegrense no tengan miedo la tercera figura que quiero compartir con ustedes es la figura de los pastorcitos que en general en nuestros pesebres de Belén son figuras que nos aluden a mucha ternura a mucha simpatía cuando se hacen pesebres vivientes aparecen los niñitos disfrazados de pastores ahora más allá de esto no fue precisamente el mensaje que Lucas quiso hablar a sus contemporáneos cuando escribió el Evangelio porque digo hay que ir sí acá al marco histórico al marco histórico para recuperar lo simbólico porque ¿quiénes eran los pastores en la época de Jesús de Nazaret? ustedes saben que la cultura la cultura propia hebrea era una cultura más bien nómada que andaba de acá para allá con los animales luego se empezó a dedicar un poco a la tierra pero los pastores eran entonces este grupo de gente que se dedicaba a cuidar rebaños de cabra y oveja básicamente y pasaba muchos tiempos muchos meses en las afueras de los pueblos de las aldeas solo con los animales eran gente pobre modesta inculta que no tenía educación que no había ido a la escuela que no conocía la Torah por lo tanto difícilmente podía ser salvo difícilmente podía salvarse era gente digo inculta con poca religión por otra parte era gente que pasaba le decía hace un momento largos meses solo con los animales y esto lo digo así en todas las culturas se presta mucho al menos a la sospecha de la zoofilia así que los pastorcitos los pastorcitos en el imaginario del pueblo hebreo era un grupo digamos de dudosa moralidad si partimos entonces de este dato histórico podemos darnos cuenta que cuando Lucas dice los primeros en escuchar el mensaje de que ha nacido el Mesías son unos pastores nos está dando vuelta toda la jerarquía religiosa que nosotros tenemos en la cabeza porque no dice los ángeles fueron a la casa del sumo sacerdote al templo a Amizar ni a los escribas ni a los levitas ni a los fariseos es decir a toda la elite creyente del pueblo judío ni tampoco fue al palacio del emperador o del gobernador o del cónsulo o lo que fuera es decir los primeros destinatarios de la buena noticia el reino está llegando a través de la carne de este niño es un grupo de permitan una expresión muy gráfica y general de ex-convulgados de gente que está afuera afuera de la institución muchas veces afuera de la ley y probablemente afuera de la salvación fíjense como esto nos empieza a dar vuelta a los esquemas los de adentro y los de afuera los de adentro y los de afuera una dialéctica que se va a repetir a lo largo de todo el evangelio en la predica de Jesús que nos hace replantear a nosotros donde estamos quienes somos que nos creemos los buenos los cumplidores los salvados los que tenemos a Dios en el bolsillo acá la palabra de Lucas es clarísima si le sacamos todo el dulce que le metemos encima está diciendo Dios elige revelarse en primer lugar evidentemente que el mensaje es para todos pero como decíamos del niño comienza de los márgenes de un grupo de pobres analfabetos incultos pecadores escomulgados podríamos decir también que en este acercamiento de los pastorcitos al pesebre a contemplar y a adorar se produce la primera gran adoración del niño Jesús a través de la iglesia de los pobres es un grupo de pobres de desclasados de sin tierra de sin techo que se acercan a adorar a Jesús sin las adoraciones que solemos hacer nosotros por ejemplo en las adoraciones eucarísticas llenas muchas veces de boatos de grandes cantos de inciensos lujos músicas bellas esta primera adoración es una adoración en silencio con gente que poco sabe decir con nada nada para ofrecer nada para ofrecer por gente pobre gente que se acerca con las manos vacías y que nos desconcierta nos desconcierta donde estamos nos invita a preguntar a quienes escuchamos nosotros cuando queremos escuchar la voz de Dios vamos a escuchar al cura a la misa en todo caso leemos la Biblia bueno acá Luca nos está diciendo estos pobres estos rechazados estos excomulgados tienen algo que decirnos de parte de Dios los pastores nos están diciendo los pastores nos están diciendo pastores no los obispos sino los pastorcitos nos están diciendo alegrense y no tengan miedo el Mesías está con nosotros y sepan que el Mesías también es un poco como nosotros nómada itinerante pobre y alegrense y no tengan miedo porque nosotros que no tenemos nada para ofrecer somos bien recibidos en Belén que lindo que nos sentamos también identificados cuando no tenemos nada que ofrecer y acercarnos con las manos vacías al Señor porque muchas veces nos hemos educado también en la espiritualidad del mérito yo le ofrezco a Dios este ayuno esta misa estas oraciones estas peregrinaciones estas buenas obras lo ofrezco me siento orgulloso y Jesús constantemente reivindica aquellos pecadores que se quedan en la última fila y dicen Señor soy un desastre no me sale nada no puedo no sé no tengo nada para ofrecerte que lindo que podamos acercarnos también este año nosotros hoy a Belén después de un año que insisto fue difícil cargado de mucha fragilidad para decirle al Señor mira Señor solo tengo para ofrecerte mi fragilidad la impotencia las veces que me mordí los labios la bronca el llanto lo que perdí y a pesar de eso o por eso los pastores nos dicen alegrense no tengan miedo aunque tengan las manos vacías porque si tienen las manos vacías quizás el Señor pueda llenárselas de su consuelo y las últimas figuras que quería compartir con ustedes es la de los famosos tres reyes magos que no eran tres que no eran reyes y que no eran magos estas figuras que presenta solamente el evangelista Mateo de unos personajes que recién por el siglo IX probablemente se le puso número y nombre quizás hay algún dato antes en apócrifos pero en los evangelios lo único que aparece es unos sabios de oriente dice Mateo oriente para el judío era todo lo que estaba más allá del río Jordán todos eran todos eran de más allá de oriente y paganos también recordemos esto para los judíos todo aquel que no pertenece al pueblo elegido hebreo es un pagano y esto es muy importante porque precisamente estos personajes son paganos la palabra mago sabio que usa Mateo en el evangelio hace referencia a un tipo de de personajes de profesión que hoy no existirían pero que es una mezcla probablemente de algo de astrónomo de astrólogo de médico de curandero de chamán de de pai religioso etcétera etcétera pero lo más importante de todo esto en realidad es que eran paganos porque que es lo que está diciendo Mateo y el evangelio de Mateo es especialmente escrito dedicado a la comunidad judía a un grupo de judíos y está diciendo fíjense ustedes el pueblo elegido no lo reconocieron no lo adoraron porque recordemos que esto es esto el evangelio de Mateo está escrito por el año 80 o sea 50 años después que pasaron las cosas y cuando Mateo le escribe le dice miren acuérdense que él vino y ustedes no lo conocieron en cambio en cambio si lo reconocieron unos paganos resuena como eco de nuevo de las palabras del prólogo de Juan vino a los suyos y los suyos no lo recibieron los de adentro no lo conocen o no lo reconocen los de afuera sí lo adoran y vienen de lejos que evidentemente digo todo esto es un símbolo es una metáfora guiado por otro hermoso símbolo que es la llamada estrella de Belén la llamada estrella de Belén digo esto más allá de que probablemente como dicen ahora en la época más o menos en que nació Jesús se produjo un fenómeno meteorológico del todo especial que quizás ahora se vuelva a repetir más allá de estas coincidencias sería ridículo pensar que hubo una estrella en verdad y que se movió porque aunque haya una estrella cuando nosotros vemos una estrella fumada en el cielo y se va moviendo es imposible seguirla y una estrella es algo una distancia tan infinita que no te marca un lugar de donde evidentemente lo que está diciendo Mateo acá creo yo con muchos exegetas la fe apunta perdón la estrella apunta simboliza la fe la fe que guía y conduce en la noche porque esto es interesante es una estrella una pequeña luz una pequeña luz que brilla en la noche y va conduciendo va guiando va conduciendo y guiando solamente a aquel que se anima a salir a salir de sus esquemas de sus seguridades de sus dogmas y se anima a caminar como los magos buscando algo algo nuevo algo distinto los magos los sabios creían en algo creían en algo vaya a saber que los animaron a buscar otra cosa a salir a deconstruir para reconstruir y a caminar en la noche y caminar en la noche significa caminar en medio de la oscuridad en medio de las dudas en medio de las preguntas seguramente uno de ustedes me habrán escuchado a mí repetir la fe coexiste con la pregunta y con la duda la fe coexiste vive no es contraria a la pregunta muy por el contrario es la pregunta la duda la que nos inquieta la que nos acicatea para seguir caminando para seguir buscando para seguir ensayando lo contrario a la fe lo que inmoviliza a la fe es el temor el miedo por eso también los magos los magos hoy nos dicen alegrense alegrense y no tengan miedo no tengan miedo de caminar en medio de la fragilidad en medio de las dudas en medio de las incertezas y alegrense porque la noticia que les espera es muy buena quiero terminar con dos cosas compartiendo una oración que escribí hace algunos años a partir de una de una poesía es una recreación de una poesía de un poeta argentino castiñeira de Dios y invitándolos a cada uno de ustedes personalmente y si pueden como familia mejor que se tome en algún momento de aquí a la festividad del 25 sentarse un ratito frente al pesebre y contemplar y escuchar esta voz que le dice a cada uno de ustedes cada uno de estos personajes alegrate no tengas miedo y que cada uno pueda responderse después de este año tan signado por la fragilidad alegrarme y no tener miedo por qué de qué y qué lindo qué lindo qué genial sería si esto lo pudieran compartir en familia o con amigos alegrate no tengas miedo animate a abrazar tu fragilidad que la fragilidad no sea el centro de tu vida lo que decide pero si es parte insustituible hasta que seamos uno con Dios seremos frágiles animate a abrazar la fragilidad porque Dios la abraza y a caminar con eso termino compartiéndoles esta oración poesía digo que escribí hace creo que en su primera reacción hace más de 15 o 20 años y titulé oración ante el pesebre señor Jesús una vez más nos atrevemos a acercarnos a tu pesebre con la confianza que nos da saber que no te dolió el hacerte hombre y no te asustó el hacerte niño venimos venimos de los cuatro rumbos de cerca y de lejos somos ricos y somos pobres somos los pastores y somos los reyes a todos nos trajo la estrella de la esperanza que alumbra nuestros tímidos pasos hoy sabemos que no equivocamos el camino traemos a este Belén nuestras vidas cansadas nuestros cofres y nuestras manos están casi vacías más que regalarte venimos a pedirte porque muchos corazones están quebrados y sus almas tiemblan de pena como un pájaro herido se acercan a tu pesebre los pobres y los parias los sin trabajo y los sin ilusiones los que dan y también los que quitan las prostitutas y los fariseos los humildes y los que humillan los que tienen hambre de pan y los que la tienen de justicia hoy estamos todos hoy todos somos iguales porque todos necesitamos tu amor salvador y al descubrirte tan pequeño y tan frágil nos animamos a reconocerlo y a acercarnos ante tu sonrisa y tu mirada cae nuestro antifaz de Judas Herodes o Pilato dejamos a tus pies lo que podemos nuestra acción de gracias por lo recibido y por lo dado por todas las veces que te nacimos y también por las que te crucificamos en ellas descubrimos tu perdón redentor de Dios Hermano y una única súplica tú te aceptaste nacer solo y desamparado no permitas que nos olvidemos de los que tú no te has olvidado que podamos darte a luz en los corazones de los que necesitan ser salvados te lo pedimos a ti niño de Belén que siendo divino desde el trono de un pesebre desde la pobreza el silencio y la pequeñez vives y reinas sirviendo a tus hermanos los hombres ayer hoy y siempre me despido de cada uno de ustedes con un gran abrazo fraterno deseándoles que puedan celebrar una significativa Navidad abrazando su propia fragilidad la misma fragilidad que en esta Navidad el niño hoy vuelve a abrazar en su historia de la misma Gracias por ver el video.